En breve iniciará operaciones el nuevo casino en la isla de Cozumel. El gerente de este casino, Noem Mendoza Santiago, dio más detalles sobre la fecha de apertura, así como los servicios con los que contará este edificio. Nosotros tenemos prevista abrir el día de mañana aproximadamente. Nuestros horarios de funcionamiento van a ser de 3 de la tarde a 4 de la mañana, que es ahorita donde tenemos el permiso para nosotros poder darle la atención al cliente. En cuanto a lo que van a ser algunas apuestas a través de lo que se les llama BU, que son a través de lo que son deportes en vivo, para que la gente pueda realizar aquí lo que son estas apuestas. También tendremos aquí lo que son algunas terminales electrónicas para que la gente pueda divertirse, que será de manera inicial con lo que nosotros estaremos ofreciéndoles a todos nuestros clientes. Si estas terminales las tendremos, terminales electrónicas, las tendremos el día de mañana a partir de las 3 de la tarde. También dijo que por el momento no venderán bebidas alcohólicas, pero que sí cuentan con el permiso necesario para este tipo de servicio. Pues ahorita nos hemos tardado, digo, la verdad es que tiempos no los conozco. Somos una empresa que acabamos nosotros de realizar lo que son los trámites y bueno, el tema a lo mejor que pudo haber tardado, no sé, el tiempo, es por todas las reglamentaciones que nos va pidiendo lo que son todas las autoridades y nosotros poder también, aparte de alinearnos a todo esto, también es para nosotros dar un confort más agradable a todos nuestros clientes. Son de los temas principales. Al final se le cuestionó sobre los permisos necesarios con los que cuenta el establecimiento, a lo que señaló que han buscado siempre realizarlo todo apegado a la ley. Pues conforme a la ley únicamente, o sea, digo, realmente todo es a través de la ley y bueno, ahí no, desconozco lo que han sido, digo, realmente no, esto va pegándonos conforme a lo que es dentro del margen jurídico y pues sería únicamente eso, o sea, la verdad es que todo se realiza a través de esto y bueno, tiempos son los que origina todo esto en base a apegarnos a estas políticas únicamente. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras, Imágenes, Eduardo Bacapa.